¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Senador, primero que nada felicidades por tan excelente desempeño en la Cámara. Y ahorita escuchando sus palabras, Tamaulipas particularmente es un paciente que tiene dolores. Y uno muy importante ha sido el desarrollo económico. Lamentablemente, ha habido más inversión privada en todo Tamaulipas que del propio gobierno. Tenemos una situación particularmente en Matamoros. Tenemos más de 150 plantas maquiladuras, de las cuales existe alrededor de 60 millones de dólares de proveeduría, que solo el 2% se queda en Matamoros. Es muy triste, yo como empresaria y economista, le comento, tener que cambiar mi razón social de mi compañía a la Ciudad de México para que me puedan atender a una cita en la maquiladora. Es muy triste que la industria no esté dejando una derrama económica en la ciudad y que no podamos dar ese empuje. Creemos, senador, que todos los que estamos aquí, en Matamoros y en Tamaulipas, queremos que nos vaya mejor. Queremos traer dinero en la bolsa para poder desarrollar empleo en la ciudad y que no solo sea de la industria maquiladora. Entonces, yo tengo la esperanza de que Tamaulipas cambie. Tengo la esperanza de que la esperanza llegue a Tamaulipas. Gracias. Muchísimas gracias. Revista Vertical Periodismo que va a fondo